Oye mi hermano, hay bien la peña sandunguera, que viene tirando el ritmo, vertiendo el sabor. Baila en la rumba sandunguera, la que mueve las caderas con tu orgullo vacilo. Baila, muévela por donde quieras, tumba las formas de acera con narcóticos sabor. Si vas por la calle y das con la peña del ritmo, no le des de lao, que te en el concurso de vida es concentrado. Si vas por el mundo sin rumbo y en los asperdijos, no vas a escapar, la peña del ritmo te quiere colocar. Baila en la rumba sandunguera, la que mueve las caderas con tu orgullo vacilo. Baila, muévela por donde quieras, tumba las formas de acera con narcóticos sabor. Y es capaz de acarre mata y no me repitas tu sermón, eso que te cuento no lo sabemos ya. El mismo perrico borrico que se ha cambiado de collar, contamos tu historia, cambiamos el final. Baila en la rumba sandunguera, la que mueve las caderas con tu orgullo vacilo. Baila, muévela por donde quieras, tumba las formas de acera con narcóticos sabor. Baila, muévela por donde quieras, tumba las formas de acera con narcóticos sabor. Baila, muévela por donde quieras, tumba las formas de acera con narcóticos sabor. Baila en la rumba sandunguera, la que mueve las caderas con tu orgullo vacilo. Baila, muévela por donde quieras, tumba las formas de acera con narcóticos sabor. Baila en la rumba sandunguera, tumba las formas de acera con narcóticos sabor. Baila en la rumba sandunguera, tumba las formas de acera con narcóticos sabor. Baila, muévela por donde quieras, tumba las formas de acera con narcóticos sabor. Seguir así y haciéndolo de bonito ¡Hasta siempre! ¡Lo daimos!